Es que, es que, ¿sabe qué? Me en pluma, me sobe, me han robado, no me han robado mil bolivianos, ni 500, ni 200, me han robado 51 mil bolivianos. Y Ana Solis, de 38 años de edad, denuncia el robo de 51 mil bolivianos en la discoteca del Hotel Alexander. Y yo tenía en efectivo 46 mil, 46 mil 500 bolivianos, porque yo tengo mi residencial, tengo mis negocios. Entonces, lo tenía aquí y no solté mi mochila para nada. Bueno, aparte del efectivo que yo tenía, tenía un celular que está por sus 5 mil bolivianos, ¿ya? Sumando, son 51 mil bolivianos que yo he perdido ayer aquí. En este hotel, no sé, está dividido por karaoke, discoteca, restaurante, lo que sea, pero es el Hotel Alexander. Supuestamente los delincuentes habrían sido los garzones de la discoteca en ese hotel. Yo sé quiénes son, son los garzones. Acabamos de ver los videos de seguridad. Sí, se ha comprobado. Además, acusa al propietario del lugar por encubrir el delito, ya que habría puesto a su conocimiento. Sin embargo, le habría negado atender su caso. Y lamentablemente, aparte de que me han robado, he recibido un maltrato total de parte del dueño, que quise conversar con él, y Juan Carlos González, y su hermano, pero el que llegó fue Juan Carlos González. Según Liliana, se encontraban festejando el cumpleaños de su amigo, entre siete personas, mientras portaba el monto de dinero mencionada. El cumpleaños de uno de mis parientes. Hemos venido con toda la confianza a este hotel de renombre, Hotel Alexander. Un peso me cuesta ganar a mí. Nadie me regala un peso. ¿Quién me regala? Y ellos van a venir a robarme fácilmente.